¿Qué tal amigos de Guadalajara? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este nuevo programa Francesco, el gran show Nos vemos a partir del sábado 26 de julio con un programa infantil y juvenil Donde podrán disfrutar diferentes secciones y mucho más Los espero a todos por el canal 151 de Megacable ¡No se lo pierdan!